Para evitar un accidente fatal al practicar senderismo, el director de protección civil de Monterrey, Fernando Fernández, brindó algunas recomendaciones para practicar este deporte de forma segura. Luego de la muerte de la senderista Rocío Aguilar, quien fue localizada en un cañón del municipio de Rayones, Fernando Fernández, director de protección civil de Monterrey, emitió algunas recomendaciones para evitar accidentes de este tipo. El funcionario detalló que con la llegada de la temporada otoño-invierno, las condiciones climatológicas podrían ser desfavorecedoras para la práctica de dicho deporte, sobre todo en cañones húmedos, por lo que lo primero que debe hacerse es revisar las condiciones del clima, además de trazar una ruta. Las condiciones siempre van a marcar qué tan preparados tendríamos que ir nosotros para tener la condición necesaria y salir avante en esta ruta, ir bien hidratados, suficiente cantidad de agua, saber las horas en las que pudiéramos subir o pronosticar las horas en las que tendríamos que acortar el viaje. También aseguró es importante vayan acompañados y lleven el celular con suficiente carga, así como municiones por si deben acampar en el lugar. Que siempre vayan acompañados por alguien más, al menos en grupo de dos o tres parejas o un grupo de tres personas, si son más, bueno, pues mucho mejor, porque eso les da la oportunidad también que en caso de alguna situación de peligro o de riesgo para la gente que está haciendo el recorrido, bueno, que se puedan separar y que algún grupo se quede. Que tengan un programa de la ruta, hora de inicio, una hora aproximada y que lleven ropa que pueda ser fácilmente detectable, o sea, hablamos de colores muy llamativos, que fácilmente los podamos distinguir o que se puedan distinguir entre la maleza o el bosque. Fernández detalló que en lo que va del año se han recibido cinco reportes de auxilio, por lo que recalcó es importante tomen en cuenta dichas medidas. En lo que va del año, hablando de enero a la fecha, hemos atendido cerca de cuatro a cinco y normalmente han sido personas que han sufrido deshidratación. El director de Protección Civil añadió que aún para quienes tienen el conocimiento en el mundo del senderismo existen riesgos, por lo que es importante no aventurarse, pues las consecuencias pueden ser fatales. Con imágenes de Javier Lozano, Telediario Miranda, Aria.